Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se ha agachado! ¡Se ha agachado! ¡Nada, el atleta! ¡Se ha agachado! ¡Te lo juro! ¡Se ha agachado! 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 ¡Tenemos un problema! ¡A las doce son los fueron arquitect situação! ¡Tenemos que termina esto! ¿Por qué canción te vio? La buena música. La buena música. La buena música. La buena música. Cuando llamamos en el colegio todos los niños me decían ¡Por todos! Cuando creen el infinito a los colegas me decían ¡Por todos! ¡Por todos! ¡Por todos! ¡Por todos! ¡A mí, señor! ¡Por todos! ¡Por todos! ¡Por los hombres! ¡Por los hombres! ¡Por los hombres! ¡Por todos! ¡Por los hombres! ¡Por los hombres! ¡Por los hombres! Esta versión no está bonita. No está bonita y llena para terminar un colegio. Con esta música podíamos terminar con esa edición. ¡Seguid ya! ¡Cabuid ya! ¡Queré! ¡Boré! ¡Boré! No esta canción tampoco esta bonita por terminarlo diciendo. Que voy a permitir que este último tema se lo dedique a los cinco que estamos esta noche aquí en el escenario. Que se lo dedique de uno a uno, pero también a uno que nos falta. Que es nuestro pianista, este mejor, que se ha partido la tibia y el peroné. No se puede ser más tonto. Que el palo de Joaquín he pedido un aplauso para él. Que lo llegue para Wilson. También esta última nación, por supuesto, que se la quiero dedicar... ...a nuestro minorito minorito. Ya sabéis que este día ha intergraciado. Desde el día que nació, su padre podía verse a otro, pero no. Su padre es el puto. Por lo tanto, automáticamente este es el hijo del puto. ¡Hijo del puto! ¡Hijo del puto! Un aplauso y nunca aplaudan a nadie. Por supuesto, Y también hay que pedir un fuerte aplauso a Chichos ¡Han hecho un buen amigo Chichos! ¡Y ahora que nos merecemos Chichos! Y ahora sí, y ahora sí, ahora sí Porque en verdad, quién sabe cuánto tiempo más está entre nosotros Los pido, un bien de aplausos que no son de las manos, sino del corazón El más contigo de la noche ¡Para nuestra maturía, el puto! ¡Puña parte de aquí! ¡Puña parte de aquí! ¡Puña parte de aquí! Y a este tipo, desde el primer conciencia hasta el último, siempre lo he presentado al White, siempre lo presento, no es de la misma forma. Ya que fue el primer hombre en España en ponerse una farda encima de un escenario. El primero fue Miguel José, pero el primer hombre fue Jimmy. Una canción difícil de interpretar con la cara que canta, pero fácil de tocar con la guitarra y con los tambores. Una canción que seguramente ya no la sabéis ni qué dice. Una canción que tú dices. Una canción que dices. Una canción que tú dices. Una canción que tú dices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!